Hola amigos y amigos de las sevillanas, soy Javier Cervantes y hoy vamos a explicar qué acorde lleva la sevillana Yo Soy del Sur. Unas bonitas sevillanas que grabaron en el año 1983 el grupo Gloria Bendita y que amigos de Ginés versionaron en su álbum Cantándole a las sevillanas en el 30 aniversario de la formación del grupo. Los autores son Francisco de Juan y Antonio Rodríguez Ferreira. Siempre me gusta recordar que los acordes que vamos a decir son los de acompañamiento a la voz y no a los que llevan los arreglos discográficos. La introducción antes de la voz lleva La menor y Mi mayor. Y la introducción cantada lleva Re menor, Fa, Mi mayor, Fa y Mi mayor. Sería así. Andalucía mi tierra, yo soy del sur. Los acordes que lleva tanto las estrofas como el estribillo son los siguientes. La séptima, Re menor, Mi mayor, La menor, Fa, Mi mayor y La menor. Las estrofas serían así. Yo soy la séptima, del sur, Re menor y ahora se mantiene en Re menor. Andalucía mi tierra, soy del sur, Mi mayor. Soy Andaluz, La menor. Me gusta el moto, Fa, en noviembre, Mi mayor. Y mirar al cielo azul, La menor. La segunda parte es idéntica. El estribillo sería así. Yo soy la séptima, así. Re menor, se mantiene en Re menor. Y tiene que comprender, y tiene, Mi mayor, que comprender, La menor. Que mis costumbres, Fa, son esas, Mi mayor. Y no las quiero perder, La menor. Andalucía mi tierra, yo soy del sur, yo soy del sur, Andalucía mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Me gusta el mosto en noviembre, Y mirar al cielo azul, Y mirar al cielo azul. De aquí fueron mis abuelos, Se formaron mis mayores, Aquí nacieron mis padres, Y nacieron mis amores. Yo soy así, Y tienes que comprender, Y tienes que comprender, Que mis costumbres son esas, Y no las quiero perder. Y hasta aquí el tema de hoy, Espero haberos sido útil, Y que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Chau.